En este día venimos en la primera reunión de presentación, la cual me trae que el doctor Abel Díaz nos egresaba de la fundación y venimos en este día a pedirles de manera especial a referencia a nuestra vida de los diputados y celebradores que son parte de la fundación de presentación. En el momento de asignar a una persona para hacer la fundación de presentación de presentación, por favor, que me cometa que no son convenidos de otra parte de los diputados. En este caso, pues creemos que la persona más indicada para este marzo es el doctor Abel Díaz nos egresaba. En tal sentido, nosotros sabemos que el doctor se tenía siempre se ha mantenido en una posición de que era el doctor. Sabemos de los conocimientos en base de aquella persona que sucede, que sucede, tanto dentro de la salud, porque es el ámbito de muchas necesidades que por el tiempo. Entonces, en ese sentido nosotros creemos que es la persona más correcta para que ellos se presenten en el conocimiento de los diputados. Es un credencial es más que suficiente. Es una vez que él siempre se ha mantenido en la posición de que los niños, adultos, mayores, los jóvenes, siempre tengan un nivel de conocimiento acerca de lo que es tener un mayor ámbito de datos familiar en la sociedad, que se trata de la sociedad de manera correcta. En la sociedad que no se esté presente. Y no solamente en la parte de los pobres, de los más necesitados, sino también en la parte de los que tienen un nivel más alto, económico, político y social. Es una persona que sucede para que sea el que lo representa a los diputados. Aquí estamos contamos con nosotros, pero estamos responsables de detención, por ejemplo, cuando se está machen con las Wellests ócciones. Que han participado en su las interfaces que tendremos a tener un departamento con un trabajo político hecho de que no se escojan a una persona incapaz y no deja que se abren lo que son los valores y las necesidades que tiene un pueblo y lo que nunca es la ciudadanía de los datos y el pueblo, las ciudadanías que lo menos tienen y la que tiene una voz que griten a favor de ellos de los que están apirando, entrar por un callejón bajo lluvias, ahí va a visitar un efecto porque ellos han pedido la presencia del doctor sin medir las consecuencias que significa caer en agua lluvia, una persona que ya ha sido paciente de COVID, se lanza a complacer esa necesidad, esa transmisión, en todo caso creemos. Que este cargo no debe ser un cargo político que ha sido otro, porque que se designe a Antonio Comunicía por el arraigo social que tiene ante la población dominicana, porque si usted no encuentra ni aquí en la República Dominicana ni más allá de la frontera, a alguien que sea dominicano y quizás no dominicano que diga algo en contra del doctor y que se echase esa permisión. En tal sentido, venimos legislando por las calles de la avenida Pérez, y todo el ciudadano que pasó en carro aquí, que vio en la República Dominicana, es un grito popular que debe ser como ha sido, por tanto, como los legisladores, así como está bien por el presidente. que ya le va a hacer la sinvergina.